Tras el anuncio de la presidenta Yanine Áñez de promulgar la ley que modifica la fecha de elecciones para el 6 de septiembre y existen repercusiones, uno de ellos es el candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho que llamó cobarde a la presidenta Yanine Áñez por promulgar la ley el ex cívico tildó de criminal la normativa por avalar los comicios en medio de la pandemia Señora presidenta, además de irresponsable, es usted cobarde al querer deslindar su responsabilidad y enviar un mensaje electoral al tiempo de anunciar la promulgación de la ley que nos obligará a todos a elegir entre votar o morir No solo son culpables Luis Alce Catacora, Evo Morales y Carlos Mesa del suicidio masivo al que nos están obligando Es culpable usted también porque usted asumió el cargo con el único fin de llamar a elecciones Por su parte, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa sostuvo este lunes que la presidenta Yanine Áñez al promulgar la ley de elecciones se hizo responsable plenamente de lo que puede ocurrir el 6 de septiembre El candidato de Comunidad Ciudadana respondió así después de que Áñez lo incluyó junto a Luis Alce Catacora y a Evo Morales quienes la presionaron para promulgar la ley y ahora deben hacerse responsables de las consecuencias de llevar adelante la votación en medio de la pandemia Mesa señaló que si la opinión de la presidenta es que la elección no debería realizarse para el 6 de septiembre pues no la promulgaba la ley tan simple como eso, aseguró